Hace ya un tiempo hice un top 7 con las muertes más tristes de Dragon Ball Decesos que pese a ser tristes también fueron épicos Pues bien, hoy te invito a que me acompañes en este nuevo top 5 de los momentos más épicos de Dragon Ball Z Sin más dilación comencemos Número 5, Bardock conoce a Goku Si, ya sabemos que el OVA del padre de Goku no es canon oficial de la serie Pero a quien le importa ese detalle si tienes la oportunidad de conocer al padre de Goku Es más, en una de las alucinaciones pudimos ver un cara a cara entre ambos personajes Encuentro que hasta la actualidad seguimos esperando que se haga realidad Por ser uno de esos momentos que no se ven todos los días, es que se queda con el quinto lugar Número 4, Trunks se transforma en Super Saiyajin Cuenta la leyenda que cada mil años aparece un Super Saiyajin Y oh sorpresa, aparece un joven Super Saiyajin que no necesariamente es Goku Para mí ese fue uno de los momentos más WTF que he visto de Dragon Ball Por el simple hecho de que ya todos sabíamos de antemano que Goku era el único y legendario Super Saiyajin Además de que se necesitaba tener un corazón puro Y por si fuera poco, los únicos sobrevivientes de la raza Saiyajin eran Goku y Vegeta Sin dudas, uno de los momentos más épicos que dio paso a una gran saga Número 3, El Sacrificio de Vegeta Muchos que siguen mis videos sabrán que este acontecimiento también está en mi top 7 de las muertes más tristes de Dragon Ball Así que no voy a ahondar mucho en el tema, incluso me atrevo a decir que este suceso habla por sí solo Simplemente épico Número 2, Goku se transforma en Super Saiyajin ¿Acaso lo dudaban? Este evento de ley tenía que estar aquí No en balde, Toriyama quería terminar Dragon Ball con la saga de Freezer Los detonantes para que este momento sea épico fue la leyenda del Super Saiyajin La muerte de Krillin y el power up que Goku necesitaba para derrotar a Freezer Además de ese legendario grito que hasta el día de hoy me hace erizar la piel Mario Castañeda, hazme un hijo Ok, no Sin duda es el momento más épico que marcó infancias Pero no tanto como el del primer lugar Número 1, Gohan logra el Super Saiyajin fase 2 Sé que la gran mayoría no estará de acuerdo Pero debo decirles que este acontecimiento fue uno de los más grandiosos Los detonantes para llegar aquí fueron La muerte de Número 16 Un Gohan llorón y cobarde que no quería pelear Y sobre todo ese grito Ese grito tan épico que superó al grito del propio Mario Castañeda Laura Torres, te amo Es más, a la mierda del copyright Esto hay que verlo Las lágrimas se borran y un nuevo guerrero renace Este es el Gohan que todos queremos Número 1 Y bien amigos, ya saben que si les gustó el video Pueden dejar su poderoso like nivel dios azul Suscríbete si eres nuevo en el canal Y comparte el video con todos los amantes de Dragon Ball Sígueme en Facebook y Twitter para un contacto más directo Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!